... Hola que tal sean todos ustedes y ustedes bienvenidas y bien hallados a este Burgos en Asim Magazine de hoy martes. Tenemos muchas cosas por delante, vamos a hablar desde teatro hasta la vuelta ciclista pasando por reportajes como la esclerosis múltiple o los masáis en Atapuerca y hablando de cine también. Pero antes queremos pues meternos un día más de lleno en esa celebración de uno de los monasterios más importantes que tenemos en Castilla que es el monasterio de Arlanza con enhorabuena porque además mezclamos lo que es la historia, la cultura con nuestro teatro actual de la tierra de Lara. Para hablarnos de todo esto tenemos a Ernesto Pérez Calvo que es director de teatro y otras muchísimas cosas más. Ernesto buenas noches. Hola buenas noches. Y también nos acompaña uno de los actores que además está metido de lleno en la asociación Tierra de Lara. Porja buenas noches. Buenas noches. Bueno en plena milenario, en plenas celebraciones del monasterio de Arlanza hemos visto ya muchas cosas que se han ido haciendo. Los poetas, lecturas, plantaciones de árboles, faltaba el teatro. Así es, llevamos un año ya preparando esta obra, entendíamos que el monasterio de San Pedro de Arlanza va vinculado de una forma muy férrea a la figura del conde Fernán González y que el poema de dicho conde se escribió en el escritorio de ese monasterio y nos sentíamos pues con la necesidad de llevarlo también a escena. Hemos vuelto a contar con la gente de la comarca para ensayarlo, para prepararlo, pero nos faltaba por supuesto un director y también conseguimos engañar un poquillo a Ernesto. Eso es raro porque tiene tantas cosas que hacer. La verdad es que es un hombre muy predispuesto a colaborar, además que es párroco también uno de los pueblos de allí de Tierra de Lara, por lo tanto también tenía un vínculo especial con la zona y pues así llevamos año, año y pico trabajando en este proyecto que el día 21 de julio pues llevaremos a escena en el propio monasterio. Está moreno ya Ernesto, eh. Eso es que has hecho muchos ensayos a aire libre. Bueno, y otras cosas. Mucha promedía. Hemos hecho ensayos, sí, también hemos hecho ensayos, pero solemos hacerles un local cerrado. Al aire libre tendremos que hacerlo la víspera, la víspera del estreno. Bueno, hay que decir que el jueves ya también tiene trabajo en la propia ciudad con una proyección de las leyes de Burgos, ¿verdad? A las 11 en la Plaza de la Catedral. Sí, pero bueno, ahí el trabajo mío es más llevadero porque es solo escribir el texto, después es Julián quien lo da vida a través de la imagen y Javier Moreno quien hace la música para llevar al sentido, al sentimiento, no, a aquello que se dice en el texto. Ernesto, ¿por qué el conde Fernández González, una obra de Lope, muy difícil de realizar y muy pocas veces representada por ese motivo? Porque es muy difícil, ¿no? Es difícilísimo, como para que lo coja una compañía hoy de teatro, cuando en el reparto ya se ve que intervienen 27 actores, bueno, doblan dos personajes, con lo cual son 25, más luego los extras, los que dan vida a las danzas, a las batallas y demás, hasta un... Los soldados. Con los 50 personajes. Es imposible que quien vive del teatro pueda pagar tantos sueldos, por lo tanto, una compañía profesional nunca se atrevería a realizar este proyecto. Tiene que ser a base de gente que tenga interés por su tierra, como es en este caso, que esté dispuesto a sacrificar su tiempo sin cobrar por ello, claro. Una obra histórica, con muchísimo ritmo, pasa de escena en escena en muy poco tiempo. ¿Cómo habéis resuelto el tema de Decorados? Ya que el monasterio es lo que es. Es el principal problema que nos hemos encontrado, que Lope de Vega, en todas las obras, pero quizá en esta pasa de un lugar a otro, que el espectador se puede despistar, ¿no? Se le da alguna pequeña pauta. Lo que hemos intentado es solucionarlo a través de unos escudos, porque las escenas suceden en la corte de Navarra, en la corte de Castilla y en la corte de León. Con esos escudos ya el espectador sabe dónde está localizado y el resto sucede en el campo, con lo cual hemos dado un color más neutro, un color verde, para que la gente sepa que eso está sucediendo en el campo. Así hemos intentado solucionar la complejidad de este montaje. Con tanta gente actuando, el tema de dirección es importantísima, pero también lo es el tema de los ensayos. ¿Cómo os habéis puesto de acuerdo tanta gente a la vez? Bueno, la verdad es que como hemos podido. La gente trabaja, tiene sus ciudades, tiene sus cosas familiares que atender y con mucha paciencia, por parte de Ernesto, que es una cosa que siempre desde el grupo hemos querido resaltar, la paciencia que ha tenido con nosotros, pues lo hemos llevado poco a poco. Y ahora, claro, el apretón final nos lleva a quizás apartar otras cosas de nuestra vida para centrarnos bien en el teatro. Y llevamos ya tres semanas ensayando, dos días a la semana, yendo al pueblo de Quintana Rara, donde tenemos un escenario un poco adaptado para lo que puede ser luego la realidad en el monasterio. Y ensayando allí, pues, tres horas, cuatro horas cada vez que vamos. Duraciones, cuéntanos un poco cómo ha sido la labor de dirección. Ernesto. La labor de dirección, bueno, tiene el problema ese de que son personas aficionadas que por lo tanto viven de su trabajo y hay que buscar espacios, tiempos en los que coincidan para poder realizar los ensayos. Entonces, solo se puede lograr esto a base de mucha ilusión, como ha habido por parte de los que están en el reparto, que ahí aparecen, incluso de los que tienen poco papel. Ha habido mucha ilusión, mucho esfuerzo, mucho privarse de otras cosas y ser capaces de juntarnos todos, sobre todo para estos ensayos últimos, los domingos, que es el único día libre que tienen todos, porque es el único día en el que no trabajan, si no es uno u otro, claro. Sí, pero el director sí. Bueno, por eso lo hacemos por la tarde. Por la mañana yo no puedo, pero por la tarde ya sí puedo dedicarme un poco a ensayar esta obra de teatro, que sobre todo refleja la ilusión de gente de muchos pueblos para realizar un proyecto en común, que es representar a Fernández González, una obra muy poco representada, por supuesto, y que creo que solo la puede representar gente que tiene ilusión y lo hace voluntariamente. Maestro Lupe, dicen que escribió casi dos mil obras. Sí, escribió muchísimas y algunas las cuidó más que otras. Sobre que se ve unas cuatro cintas, ¿no? Se sabe que hay... Sí, alguna más de cuatro cintas que están datadas, pero vamos, escribió muchísimas. Y escribió varias que hacen referencia a personajes medievales, está en concreto el conde Fernández González, donde él no intenta hacer historia sino que se basa en el poema y es lo que vamos a respetar. Vamos a dar la figura de un Fernández González que aparece en el poema, no el Fernández González histórico. A ver si a través de ese gusanillo de conocer ya el poema la gente intenta conocer también su historia. Pero que es muy importante también. Es un hombre mitificado a través de un poema y que ha llegado así al pueblo. Entonces es bueno que el pueblo conozca cuál es ese poema. Y después ya si quieren investigar y conocer la historia de este hombre también hay publicaciones, sobre todo de burgaleses que dan a conocer su historia. O sea que el 21 de julio, recordamos la fecha, 21 de julio a las 10 en el monasterio de San Pedro de Arlanza. Bueno, para coger sitio en esa donde se suele comer, yo he comido muchas veces, entre Ortigüela y el monasterio, imposible. Claro, el día 21 estará petado, ¿no? Imagínate. De hecho, bueno, para evitar colapsos de coches, de aparcamientos y eso, vamos a intentar organizarlo de la mejor forma posible. Vamos a cortar la carretera desde las 10 de la noche hasta que acabe la obra. ¿Desde las 9? Desde las 9, perdona, sí. Para evitar el tránsito de coches, que las luces molesten la obra, que pueda provocar algún despista a los conductores, ¿no? El hecho de ver ahí tanta gente, tantas luces, entonces hemos decidido cortar la carretera. La gente que quiera ir a ver la obra, primero, por supuesto, tiene que adquirir la entrada. En la página web de tierradelara.es encuentra los sitios, los puntos de venta. Son simplemente 5 euros y su coche lo aparcará tanto en Ortigüela como en Covarrubias. Y desde ahí hemos puesto autobuses para acercarles a la obra y luego trasladarles otra vez a las localidades. Entonces, bueno, hemos intentado ponerlo de la mejor forma posible, también para respetar el medioambiente, porque estamos hablando de los sabinares de la Arranza. Entonces, claro, cuanto menos contaminación, pues mejor también, ¿no? Testigos de excepción. 2.000 años contemplan alguno de esas sabinas. A esos se han visto mucho, ¿eh? Sí, pero como esto no, de lo por seguro. ¿Qué zona del monasterio habéis escogido? Bueno, no hemos escogido. Nos han dejado. Vale. Nos han dejado. O sea, que os hubiera gustado otra, ¿no? Nos hubiera gustado dentro, claro. Dentro y usar esas ruinas tan artísticas. Estaba ese altar, ¿no? Sí, y allí estuvo además la tumba. Pero bueno, lo vamos a hacer fuera y también vamos a poder utilizar como escenografía parte de las ruinas, por lo menos la torre. O sea, que va a ser fuera, justo por el lugar donde se accede a la entrada de... Algún día lo haremos dentro. Algún día lo haremos dentro. Esperemos, sí. Hombre, seguro que sí. Porque la verdad es que las vistas desde cualquier punto de las 500 sitios que vamos a ubicar para la gente se va a poder ver bien la obra, pero nuestra idea y nuestra ilusión es hacerla adentro porque además el marco de la iglesia es incomparable. Es un sitio donde quedaría la obra excepcional. Si esto el 25 de julio se os queda pequeño, el año que viene, ¿se volvería a repetir con otro texto, el mismo, con muchas más sillas o solo es con motivo? No, nuestra idea es repetirlo todos los años. Ha costado mucho esfuerzo montarlo. Quizá introduciendo alguna variación o mejorándolo técnicamente, pero nuestra idea es seguir representándolo. Creo que merece la pena. ¿Y de 500 cuánta gente puede verlo? No, caben muchas más, pero también creemos que lo importante es que la gente que vaya lo pueda ver bien y luego si metemos a mucha gente, ya lo han visto todos, entonces hay que racionalizar un poquillo anualmente. Queremos sumarnos también a la cantidad de obras que se representan en la provincia de Burgos anualmente y que sea una parte más de la cultura del... Pero habéis escogido buena época. En agosto son todas. Mira, en julio hay pocas. Sí, por eso precisamente. ¿Verdad? Así que muy bien elegido. Sí, por eso precisamente. Mejor separar en el tiempo, ¿no? Sí, sí. Y para rematar, un espectáculo de luz y sonido del Grupo Espliego, donde se va, el monasterio toma vida para hablarnos un poco del maestro, ¿no? Exacto. Eso que queremos que las piedras hablen, que las piedras hablen y nos cuente un poco la historia, la historia o el poema o lo que dicen o lo que él sabe de, sobre todo de Fernández González, pero también de otras figuras históricas que por allí... Doble... Por el mismo precio, dos espectáculos. No, la verdad es que la puesta en escena, nosotros le hemos estado hablando antes de venir aquí tomando un café y nos parece bastante interesante, ¿no? Porque es 25 actores, sumas la mesnada Rachela de Covarrubias junto al club deportivo de Princesa Cristina de Esgrima Antigua, viene el grupo de danzas también de Tierra del Ara a hacer unos bailes, al final... ¿Cuántos grupos espliego? El grupo espliego nos ha compuesto la música de la obra, en directo van a cantar, o sea que al final se va a dar un montaje yo creo que bastante interesante. Pues nada. Esperamos estar los actores a la altura. Que sí. Y luego la proyección, a mí me hace ilusión hacerla sobre el monasterio de Arlanza, porque es que además es más vistoso, porque ahí no hay contaminación lumínica, como va a suceder aquí en Burgos. Cuando hay proyecciones, la luz, la contaminación lumínica mata mucho los colores de las proyecciones en vídeo, sea el proyector que utilices, sin embargo allí no hay contaminación, entonces creo que va a ser mucho más vistosa. Ojalá, recordamos, 21 de julio en el monasterio de San Pedro de Arlanza, a eso de las 10, pero hay que ir antes a Ortigüela o bien a Covarrubias, donde saldrá un autobús que les llevará al monasterio. Así que no se pierdan esta fecha. Muchísimas gracias. Y para que no faltes tú, aquí te damos una entrada para que... Pues ya tengo la primera, mira. Y júzgase de primera persona qué tal lo hemos hecho. Así que claro, si me dan una lo que tengo que hacer es comprar otra, claro, no vais solo. ¿Me tardó compres tomates? No, no. Gracias a los dos y mucha mierda, que se dice en el argot. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta hablamos del camino del Cid y de unos premios. ¿Saben ustedes que esta semana viene el hijo de la duquesa a entregar unos premios? Pues sí. Va a estar aquí. El hijo no, van a hablar del tema. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!